Vamos a comenzar con el plan número 3, en el cual hay 5 bolillas habilitadas para el sorteo. La bonita número 31 y pertenece al señor Luis Imoff. Bueno, dando continuidad al sorteo de viviendas del día de la fecha, vamos a proceder de inmediato a sortear la vivienda del plan número 4. A verle a quién le está para el sorteo. 51. Número 51 y pertenece al señor Roberto Submiten. Corresponde ahora al sorteo del plan de vivienda número 5. 73. Bolilla número 73 y pertenece al señor Daniel Submiten. Bueno, de inmediato vamos a proceder con el sorteo del último plan de viviendas comunal. Este es el plan número 6. Primera 96. Bolilla 96 y pertenece al señor Lucas Belchen. Noventa y uno. Noventa y uno y corresponde a su unida clausen. Bueno. Noventa... Noventa. Noventa. Noventa.